¿Qué es eso? 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 Oye tú, salvaje, que esto es lo más avantgarde de Italia. ¿Avantgarde? ¿Dijo avantgarde? ¿Yo para mí me avantgarde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Entonces tú estudias guitarra? Ay, no, mi vida, yo no estudio. Yo toco la salazulia en el rocola y tengo una amiga que baila flasco. ¿Sabes eso? ¿De qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira tú, salvaje, que yo toco cabre roc. Mi amiga baila flasco. Y es que a mí esa función de culturas Madrid, Sevilla, Italia... Me fascina. Pero bueno, si quieren hablar conmigo ya saben dónde encontrarme. Por cierto, me encanta su canción. Tiene un super buen rollo. Tiene una canción. ¿Tiene un poco de la textura? ¿Tiene que hablar en Italia? ¿Tiene que hablar en mí? Claro, claro. ¿Tiene que hablar en Italia también? ¿Tiene que hablar en Italia también? ¿Viene 33, verdad? ¿Tiene 33, verdad? ¿Teimpressiones participar en Italia también también? I know, I know... ¡Ay, Dios mío! Mira langlo, oh, oh, oh! Ok... . Bueno, ay por cierto, mi canción es súper grande, yo te quiero decir una película de Italia. Italia, deja la palabra de Italia, porque eso nunca ha aceptado en Italia. Y de él, estamos...